Hoy es un tiempo perfecto para abrazar mi verdad con melodías que salen de mi profundo cantar mi verdad, voz intranquila que quiere volar Aunque la magia acabó, hoy solo te quiero volar No estás temer como estás por los recuerdos de tu vida Aunque la magia acabó, hoy solo te quiero volar No estás temer como estás por los recuerdos de tu vida No estás temer como estás por los recuerdos de tu vida No estás temer como estás por los recuerdos de tu vida No estás temer como estás por los recuerdos de tu vida Hoy es un tiempo perfecto para abrazar de verdad con melodías que sabe de lo más dulce que tiene tu luz alma y rebueta de un canto jovial aunque la magia acabó, hoy solo te quiero dar no te asumo como estar por los recuerdos de tu vida aunque la magia acabó, hoy solo te quiero dar no te asumo como estar por esa gracia que me hizo dar me hizo dar, me hizo dar me hizo dar